Bailo solo con el viento, él no pierde el compás Bailo con mi soledad, que no me va a pisar Bailo solo porque solo es como vine a este lugar Cada muerto, cada espanto, cada vida que han robado Cada sufrimiento, cada enfrentamiento, policía Inmersión, inmersión Pongo de inmediato el modo protección Me pongo a cubierto, he notado como mienten Y no quiero más desastres de dolor en todas partes Y esa parte no la quiero para mí Me pongo a cubierto, apretando bien los dientes Para no escupir palabras, para no perder la calma Intento largarme de aquí Bailando con el viento Bailando con el viento Si te digo la verdad, nunca me ha gustado bailar con el viento Baila demasiado lento Y me hace tropezar Si te digo la verdad, nunca me ha gustado bailar en soledad Pero a ver cómo me enfrento A esta vida que nos quita, que nos quita y que nos da Nunca ha sido fácil Por eso Me pongo a cubierto Y no quiero más desastres Vio dolor en todas partes Y esa parte no la quiero para mí Me pongo a cubierto, apretando bien los dientes Para no escupir palabras Para no perder la calma Intento largarme de aquí Bailando con el viento Bailando con el viento Bailando con el viento No, no Que me sigue el compás, el viento Que me sigue el compás 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 El viento Que me sigue el compás, que me sigue el compás, que me sigue el compás saliendo. Simplemente dejaré que salga todo fuera y vaciarme. Prueba de estilo, autoterapia, vómito tranquilo, interminable. Mente vacía, manos abiertas, solo un balanceo, un dulce baile. Carnea, caderas ajenas de ojos cerrados, borgo aséptico, carne con carne. Esta mañana no tengo suficientes fuerzas para poder mostrarte las densidades de mis infiernas, de mi cielo abierto a media tarde. Hoy me declara su señoría de todos mis delitos el culpable. Mi lucha es dejar de imaginarme que cada paso es el más importante. Que toda ambición arroje buena sombra, que no haya mañana solo aquí y ahora. Que a toda verdad demos la bienvenida, que lo demás ya no importa. Dejaré mi mitazo oscura en duerme vela, me amezo a mitad, la heredueña y señora de mis fiestas. Amaneceré como una nueva versión de mis fiestas, amaneceré como una nueva versión de humano. Que alguien me recuerde cuando me despierte, donde deposite mi otra parte. Que al alba encendido y al calor perdido separado soy materia inerte. Que alguien me recuerde cuando me despierte, donde deposite mi otra parte. Que alguien me recuerde cuando me despierte, donde deposite mi otra parte. Que al alba encendido y al calor perdido separado soy materia inerte. Separado soy materia inerte. Separado soy materia inerte. Separado soy materia inerte. Sería capaz de cambiar el calendario lunar para verte aquí en Granada un día más. Podría llegar a escalar esta montaña polar y a tu lado aterrizar del veleta al sacro monte sin mirar. Podría viajar a granar con mi nave espacial y el paseo de los tristes alegrar. Si te pones tú a bailar, las estrellas nos alambran al pasar. ¡Hey! 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 Siendo tan pequeño el universo, como pudiste caber allí, Siendo tan eterno este momento ¿Cómo me voy a querer morir Para quedarme sin ti? Y bailar con la muerte no es buen plan Yo prefiero que me mates tú a bailar Y bailar con la muerte no es buen plan Yo prefiero que me mates tú a bailar Yo prefiero que me mates tú a bailar Vengo colores y figuras en el techo De este salón cuadrado que me cuentas Que simboliza la sala de espera Donde conoceremos el futuro Entre el cielo y el infierno Y llevo dos horas contemplando este incendio Que dices que contiene la esfera Un punto rojo en medio de una tela Y noto lentamente como crezco Y pierdo la paciencia y llega La parte delicada, las animadas Trozos de metal dispuestos al azar Y ahora se supone que debo dejar La mente al servicio de tu forma De decirme que no hay nadie que te entienda Sigo esforzándome Por no caer en este ataque de nervios Fantástico, misterio, fenómeno antinatural Eres arte moderno Ataque de nervios Fantástico, misterio, fenómeno antinatural Eres arte moderno Y cuéntame ¿Qué significa para ti esta forma De tirarte por el suelo De mover los pies De soportar un espectáculo al revés De no dejarme nada claro De perder la cuenta de las veces Que mordí el anzuelo De pensar que nada iba a ocurrir Que todo acabaría en un final feliz Con flores y palmadas hartos de reír Muchas felicidades, gracias por venir Tengo mucho sueño y veo Colores y figuras en el techo Ataque de nervios Fantástico, misterio, fenómeno antinatural Eres arte moderno Ataque de nervios Fantástico, misterio, fenómeno antinatural Eres arte moderno Han llegado, ya están dentro Los infinitos seres que me llenan Siempre encuentran Las fisuras para entrar Directamente al hueso Y robar el secreto Del centro de mi tierra No hay manera De que dejen De gritar Idiota No valdrá la pena Han vuelto a enredarlos Y los ya no llega sangre a la cabeza Tiran fuerte, no me dejan respirar Mordiendo las uniones que sujetan la estructura De mis piezas Se defienden Sé que no se rendirán Idiota No te saldrán las cuentas Sigo pensando Que será mejor Adelantarme y atacar O dejar que mueran solos ¿Cómo haré para no volverme loco? Olvidaré lo que aprendí en aquella casa Y de tanto contar conté Con terminar las vidas Que me quedan más Disparando cada vez de más lejos Sigo pensando Que será mejor Adelantarme y atacar O dejar que mueran solos ¿Cómo haré para no volverme loco? Olvidaré lo que aprendí en aquella casa ¿Cómo haré para no volverme loco? Olvidaré lo que aprendí en aquella casa En aquella casa Tal vez de más lejos Se refiere lo que aprendí en aquella casa Y de tanto en aquella casa Es decir, que ha sido muy tarde Juramos no volver a tocar el barro Sin poder evitar pisar en falso Saluda el coronel, te está mirando Tomando nota de cada fallo Ha vuelto a pasar, volver a aburrir Esperando que si caemos lo suficiente A base de caer y levantarnos Podamos recordar los pasos Que nos llevaron a perder el centro Que nos prometen una y otra vez Que esta será la última vez Que esta es la última Darte cuenta del patrón Será el factor más importante Para ser capaz de imaginar Y adelantarte al próximo revés Para evitar así el desastre O al menos intentarlo O al menos intentarlo Ya está aquí otra vez 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 Ha vuelto a pasar Volver a ocurrir Esperando que si caemos lo suficiente A base de caer y levantarnos Podamos recordar los pasos Que nos llevaron a perder el centro Que nos prometen una y otra vez Que esta será la última vez Que esta es la última Darte cuenta del patrón Será el factor más importante Para ser capaz de imaginar Y adelantarte al próximo revés Para evitar así el desastre O al menos intentarlo O al menos intentarlo Esperar Más de lo que estarás dispuesto a pagar Es la semilla del hambre Que nunca desaparecerá Recorrimos mil millones de kilómetros Para encerrarnos en aquel microuniverso Indefensos años luz de los refugios Que guardan nuestros secretos No recuerdo el nombre de esta ciudad Quizá nunca llegué a pisar el suelo Luchando contra el viento y las sábanas Llovía afuera y me quemaba por dentro Llovía afuera y me quemaba por dentro Fuego que va comiendo terreno Dejaré que dé calor sobre mi piel Y luego salte corriendo De puro miedo De puro miedo solamente quedarán restos que masticar Muy lento Y aunque mi regreso al mundo libre Debería silenciar los gritos Y destrozar las huellas Es esta sensación de ser una aburrida y larga explicación Que nunca se ha pedido Seguirá conmigo Morirá conmigo No recuerdo el nombre de esta ciudad Quizá nunca llegué a pisar el suelo Luchando contra el viento y las sábanas Llovía afuera y me quemaba por dentro Llovía afuera y me quemaba por dentro No, no fuego que va comiendo terreno Dejaré que dé calor sobre mi piel Y luego saldré corriendo De puro miedo solamente quedarán restos que ha dejado el fuego Luego que va comiendo terreno Dejaré que dé calor sobre mi piel Y luego saldré corriendo De puro miedo Del mar en calma La paz que arroja Del sol que quema La buena sombra De las mentiras Saberá tiempo Quién es verdad Quién puro cuento De la derrota Pies en el suelo Del accidente El buen recuerdo De las visitas De los que fueron buenos amigos En malas fechas De esas batallas Ganar la guerra De las heridas Mi fuerza Por cada náufrago Por cada náufrago Un mar Por cada tormenta La calma que queda Por cada puñado de cal Pies en la arena Tu cuerpo a tierra De la emergencia Necesitarnos Y ser mejores Cuando volvamos De la ruptura Nuevos caminos De envejecer Como el buen vino Saber mejor Ser bien querido De la distancia Echar de menos De recordar No estar tan lejos De no olvidar Tener memoria Para guardar Lo que me importa De la locura El sexo Por cada luna Y un sol De vida Por cada invierno El calor De un verano A la vista Por cada luna Y un sol De vida Por cada invierno El calor De un verano A la vista Por cada náufrago Un mar Por cada tormenta La calma Que queda Por cada puñado Por cada náufrago Por cada náufrago Tu cuerpo a tierra Por cada náufrago Por cada náufrago Un mar Por cada tormenta La calma Que queda Por cada náufrago Por cada puñado De calma Por cada náufrago Pies en la arena Tu cuerpo a tierra Un, dos, tres Un, dos, tres Bailo con mi soledad que no me va a pisar Bailo solo porque solo es como vine a este lugar Cada muerto, cada espanto Cada vida que han robado Cada sufrimiento, cada enfrentamiento Colisión, inmersión Pongo de inmediato el modo protección Me pongo a cubierto, he notado como miente Y no quiero más desastres Vio dolor en todas partes Esa parte no la quiero para mí Me pongo a cubierto Apretando bien los dientes Para no escupir palabras Para no perder la calma Intento largarme de aquí Bailando con el viento Bailando con el viento Si te digo la verdad Nunca me ha gustado bailar con el viento Baila demasiado lento Y me hace tropejar Y me hace tropejar Si te digo la verdad Nunca me ha gustado bailar con el viento Nunca me gustó bailar en soledad Pero a ver cómo me enfrento A esta vida que nos quita Que nos quita y que nos da Nunca ha sido fácil Por eso Me pongo a cubierto Yo no quiero más desastres Vio dolor en todas partes Esa parte no la quiero para mí Me pongo a cubierto Apretando bien los dientes Para no escupir palabras Para no perder la calma Intento largarme de aquí Bailando con el viento Bailando con el viento Bailando con el viento Bailando con el viento Que me sigue el compás Que me sigue el compás Que me sigue el compás El viento Que me sigue el compás Que me sigue el compás Que me sigue el compás El viento Dime cómo van, si vendrán a buscarme. Dime si serán de verdad como animales. Uh, 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 uh. Amor del litoral, enséñame a cantar mi rabia natural. Amor del litoral, enséñame a atrapar sirenas bajo el agua Amor del litoral, enséñame a contar estrellas, barcos y velas Días de fiesta, dime cómo van, si vendrán a buscarme Dime si serán de verdad, como animales Si no puedo salir de aquí, enséñame a andar descalzo por la maleza No tengo a dónde ir sin ti, enséñame a cumplir Condena natural Amor del litoral, quisiera que me descubrieran cerca del agua En un día de fiesta, dime cómo van, si vendrán a buscarme Dime si serán de verdad, como animales Dime cómo van, si vendrán a buscarme Dime si serán de verdad, como animales Dime si serán de verdad, como animales Dime si serán de verdad, como animales ¡Gracias! Juega fuerte y volvemos a por más, a la memoria que tú aprovecharás para lanzarnos migas de pan, la buena carne la guardas bajo llave en tu desvada. Mi mala suerte combina con tu olor, a risa tonta la triunfa sin valor, domingo en Palmas, lunes al sol, agua bendita, tierra maldita, zapatos de tacón, tanta santa pa' nos dejes, como ruido vendaval y terremotos lleves, tanta santa pa' nos dejes, como océanos débil metal te lleves, tonta santa pa' nos dejes, como ruido vendaval y terremotos lleves, tanta santa pa' nos dejes, como océanos débil metal te lleves. En este charco de aceite de quemar, arde la venda, asoma la verdad, de tus mentiras tú quiero más, de tus maneras de ahogar las penas en los demás, llevando el veneno del tubo, la que contamina, con su doble moral, lengua de morfina. Tierra maldita, zapatos de tacón, tanta santa pa' nos dejes, como ruido vendaval y terremotos lleves, tanta santa pa' nos dejes, como océanos débil metal te lleves, tonta santa pa' nos dejes, como ruido vendaval y terremotos lleves, tanta santa pa' nos dejes, como océanos débil metal te lleves. Aún no te conozco, aún no sé tu nombre, y ya echo de menos, tus domingos por la tarde, aún no me he atrevido, a jugar mis cartas y ya tengo miedo de no conseguir jugarlas, no detuvo el tiempo, un beso furtivo, pero en mi cabeza ya está todo decidido. Me faltan detalles que he de concretar, el color de ojos, por ejemplo, me da igual, risas que no faltan, me voy a callar, todas esas cosas que puedan sonarnos mal. No sentí tus labios, no he sentido el peso de tu cuerpo y ya estoy muriéndome de celos por el hombre que ahora besa tu pecho, he de reconocer que no tengo derecho, que no tengo derecho. Aún no hemos reído como dos idiotas, te tengo guardadas, mis mejores bromas, aún no he conocido tus raras manías, y ya tengo ganas de que aguantes tú las mías, aún no hemos sufrido la cruel rutina, y ya estoy pensando cómo llenaré los días. Me faltan detalles que he de concretar, el color de ojos, por ejemplo, me da igual, risas que no faltan, me voy a callar, todas esas cosas que puedan sonarnos mal. No sentí tus labios, no he sentido el peso de tu cuerpo, y ya estoy muriéndome de celos por el hombre que ahora besa tu pecho, he de reconocer que no tengo derecho. No sentí tus labios, no he sentido el peso de tu cuerpo, y ya estoy muriéndome de celos por el hombre que ahora besa tu pecho, he de reconocer que no tengo derecho. No tengo derecho. Aún no te conozco y ya te he encontrado, no valió cualquiera, algo habrá cambiado. En el duelo de tu amor yo tengo un huerto de manzanadas, acrobacia en verde fuego desde el día en que te vi, rosas dobles, dobles horas a través de las historias, rosas dobles horas, tanto creo en ti, tanto creo en ti, que he dormido muerto, sueño hasta despierto la luz de los dos, nuestra casa y la luz. En el duelo de tu amor vuelvo de un árbol, la guitarra, pero el viento la recorra como un ave para sí. En el río los que el teo es atraviesan las campanas, en el campo hay una estrella que parece un querubí, tanto creo en ti, tanto creo en ti, que en mis pensamientos veo en el futuro un jardín florecer, flores aparecer. En el duelo de tu amor, febrero piensa en la ventana, pidiendo caer el agua, sueña un barco para ti, un ratón cruza en silencio, deja huellas y una carta que aún espera por ti. Tanto creo en ti, tanto creo en ti, tanto creo en ti, tanto que escribí cartas como sueños, como si me fuera un extraño país imaginado por ti. Tanto creo en ti, tanto creo en ti. Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural, Un dolor salvaje advierte O cerca que ando de entrar En un mundo descomunal Siento mi fragilidad Vaya pesadilla Corriendo con una bestia detrás Dime que es mentira Todo un sueño tonto y no más Me da miedo la enormidad Donde nadie oye mi voz Deja de engañar No quieras ocultar Que has pasado sin tropezar Muestro de papel No sé contra quién voy O es que acaso hay alguien más aquí Creo en los fantasmas terribles De algún extraño lugar Y en mis tonterías para Hacer tu risa estallar En un mundo descomunal Siento tu fragilidad Deja de engañar Deja de engañar No quieras ocultar Que has pasado sin tropezar Muestro de papel No sé contra quién voy O es que acaso hay alguien más aquí O es que acaso hay alguien más aquí Deja que pasemos Deja que pasemos Sin miedo Sin miedo Deja que pasemos Sin miedo Aunque tú no lo sepas Me ha inventado Me ha inventado tu nombre Me drogué con promesas Y he dormido en los coches Aunque tú no lo entiendas Aunque tú no lo entiendas Nunca escribo el remite en el sobre Por no dejar mis huellas Aunque tú no lo sepas Me ha acostado Me ha acostado a tu espalda Y mi cama se queja Fría cuando te marchas He blindado mi puerta Y al llegar la mañana No me di ni cuenta Porque ya nunca estabas Aunque tú no lo sepas Nos decíamos tanto Con las manos tan llenas Cada día más flacos Inventamos mareas Tripulábamos barcos Y encendía con besos El mar de tus labios Y toda tu escalera Pero tú no estaba Nunca me ha genom Special Un millón de emaldreo Es una gran cosa Un millón de la contaminación Yo que nunca supe llegar a mi hora, hoy me quedé esperándote Y aunque diga mi oculista que tengo muy mala vista, hoy me quedé mirándote Y pese a aquel insomnio me desvela cada noche, hoy me quedé soñándote Y yo que hablo hasta debajo del agua, hoy me sorprendí escuchándote Y aunque de puro cobarde siempre he sido pacifista, hoy te luché y te gané Yo que siempre he sido de poner tierra por medio y te vi y me quedé Aunque soy alérgico a la franela, me quedé en tu cama No combina mi cortina con tus entretelas y aún así, hoy cocino en tu cocina corazón Canela en rama, hoy cocino en tu cocina corazón Pus, pux, 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 pu Siempre fui rockero, hoy te canto por boleros. Ay, si tú me dices, ve. Yo que siempre he huido de la moda, hoy visto preta por té. Son las cosas de la vida, son las cosas del querer. Yo venía de visita, yo venía de visita y me querés. Aunque soy alérgico a la franela, me quedé en tu cama. No combina mi cortina con tu entretela y aún así, hoy cocino en tu cocina corazón. Son, son, y aunque soy alérgico a la franela, me quedé en tu cama. Mamá, mamá, cuando combina mi cortina con tu entretela y aún así, hoy cocino en tu cocina corazón. Canela en rama, en tu cocina corazón. Canela en rama, en tu cocina corazón. Yo que nunca supe llegar a mi hora, hoy me quedé esperándote. Puede que carguen mis espaldas, el frío y el hielo que descargas. Sientes miedo, yo sé que esto no va a volver. ¿Y qué se siente con la flama, el inmenso vacío que buscabas? Sabes que no estás bien, con el mundo a tus pies. El tiempo pasó, me dejaste el dolor, infectando mi cuarto. Los lados que lanzaste en la mierda me dejaste, vigilando tus noches, durmiendo en los coches. Ah, tú estarás bien, yo estaré. Ah, barro en los pies, sin querer. Ya ves, lo notas cuando me hablas. Un nudo intenso en la garganta, que se siente al saber que lo echaste a perder. Aquel calor de tu mirada, que ahora solo nos separa. Sigo escrito en tu piel y no voy a volver. El tiempo pasó, me dejaste el dolor, infectando mi cuarto. Los lados que lanzaste en la mierda me dejaste, vigilando tus noches, durmiendo en los coches. Ah, tú estarás bien, yo estaré. Ah, barro en los pies, sin querer. Y aunque cueste de admitir, que todo aquello haré morir. Descolgué todos tus cuadros de salón, y ahora estoy mucho mejor. Ah, tú estarás bien, yo estaré. Ah, barro en los pies, sin querer. El tiempo pasó, me dejaste el dolor, infectando mi cuarto. Los lados que lanzaste, la muerte me dejaste, vigilando tus noches, durmiendo en los coches. Ah, tú estarás bien, yo estaré. Ah, barro en los pies, sin querer. Ah, barro en los pies, sin querer. 27 años de soledad, edad de recapacitar, gritarme con cualquiera, era suficiente la verdad, dadme paz que pido guerra, he raptado a una sirena, enamorada del viento, entonces mereció la pena. Ha, ja, ja. He cocido en mi cabeza besos, besos que se dan sin preguntar, sin miedo, he dormido lunas de cristal y me recuerdo, acuerdo y a la vez loco de atar, acuerdo y a la vez loco de atar, sin miedo. He cogido la maleta, camisetas, pantalón y un jersey por si refresca. He contado las palabras que me faltan por cantar y aún olvido alguna letra. He comprado mi billete con destino por fijar y dejé la vuelta abierta. He corrido demasiado y ahora no puedo parar y mi voz rebota contra el mar, contra el mar. Esta vez en vez de disparar, parar el mundo en seco, se comenta por el parque que todo me empieza a dar. Igual, igual me marcho a otro lugar, garganta y voz a cuestas, estás avisada guapa. Paga tú que yo me marcha sin pagar. He cocido en mi cabeza besos, esos que se dan sin preguntar, sin miedo. He dormido en lunas de cristal y me recuerdo, acuerdo y a la vez loco de atar, acuerdo y a la vez loco de atar, sin miedo. He cogido la maleta, camisetas, pantalón y un jersey por si refresca. He comprado las palabras que me faltan por cantar y aún olvido alguna letra. He comprado mi billete con destino por fijar y dejé la vuelta abierta. He corrido demasiado y ahora no puedo parar y mi voz rebota contra el mar, contra el mar, contra el mar. Por si acaso rectifico he dejado hecho añicos mi espejo retrovisor. Por si acaso me equivoco, puse frente a mí unos focos para ver la previsión. Y estancado en el presente, por si acaso guardo un diente al albedrío del ratón. Y otro día y me despierto, debe ser que no estoy muerto. Y acepto la decepción. Ya no te recuerdo tanto, pero miento más que canto hipócrita experimental. El mundo se me hace un mundo cuando está en coma profundo nuestro punto y final. Y es que vivir en la inopia suele ser defensa propia cuando el aire es criminal. Y tengo la calma en vilo porque dependo de un hilo, de mi hilo musical. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, dominando el verso libre. No me queda otra catarsis que expulsar lo que peligre. Tengo el corazón en cuarentena y reacciones en cadena en la pandemia del dolor. Tengo un salvavidas medio inflado por si un cambio inesperado Me sumerge en el amor. Para que me sea leve Me engaño a mí mismo adrene Buscando la inmunidad La verdad es el espejismo Que desprende el egoísmo De quien vende lealtad Y vuelvo a engañarme Adrede, trapecista Busca redes que permita Su desliz Progresó adecuadamente En las cuestas descendentes Si, si fuese adicto Al déjà vu Corre mi, fa, sol, fa, mi, re Dominando el verso libre No me queda otra catarsis Que expulsar lo que me ligre Tengo el corazón intermitente Yéndose por las tangentes Y acecha una bisectriz Por si acaso pierdo los estribos No me mata lo que vivo No revivo lo que ya me hizo feliz Ya no pongo manos en el fuego La confianza es el placebo Que te inyecta el temor Tengo un desfibrilador al lado Por si un cambio inesperado Me colapsa en el amor De la confianza es el objetivo No me mata lo que vi No me mata lo que vi YA Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor y luego viento que en un rincón de la rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja, tu boca roja en la mía, la copa que gira mi mano y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería algún día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da, nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma todo se transforma el vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano y antes de eso en Torino y antes de Torino en Prato donde hicieron mi zapato sobre el que quería el vino zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía donde a otro diste el amor y hoy yo te devolvería cada uno da lo que recibe luego recibe lo que da nada es más simple no hay otra norma nada se pierde todo se transforma todo se transforma todo se transforma todo se transforma supe que de algún lejano rincón de otra galaxia de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería algún día a darte las gracias cada uno da lo que recibe luego recibe lo que da nada es más simple no hay otra norma nada se pierde todo se transforma todo se transforma todo se transforma bueno he querido hacer este último vídeo de las ocho y media para agradecer para daros las gracias a todas y todos los que me habéis acompañado estos últimos días estas últimas semanas cada día a las ocho y media aquí en el momentito musical que vivíamos todos juntos sobre todo gracias a los que hoy estáis comprando compartiendo viralizando el proyecto del álbum benéfico desde dentro es muy importante que sigáis haciéndolo que intentemos llegar a ayudar al mayor número posible de personas que se encuentran ahora mismo en situación de necesidad alimentaria lo haremos como ya sabéis a través de la Federación Española del Banco de Alimentos a la que va todos los beneficios generados por este álbum y sobre todo también por último dar las gracias a todos mis compañeros y compañeras que han participado de forma absolutamente solidaria en esta iniciativa a Kanka Alice Mabu y Manuel García que han puesto su talento y sus canciones al servicio del proyecto a Rebeca Hamlichi que ha hecho una verdadera obra de arte en el videoclip de la canción que lanza esta iniciativa la canción de Perdido tenéis que ver ese vídeo porque es una pasada ha dedicado un mes a hacer casi 1500 ilustraciones y a animarlas para un resultado muy emocionante también a Santos el productor de nuestros últimos discos que ha hecho posible el sonido a Borja Bonafuente que ha maquetado la portada contraportada y libreto también a la oficina a Hook a mi oficina a las que bueno le he vuelto loco a Manuel a Andrea a Selma a Rebeca a todos los que forman la oficina para que saliera delante del proyecto y a Altafonte nuestra distribuidora de discos que también ha currado de forma totalmente altruista para que hoy pudierais comprar este álbum en iTunes y en Amazon en fin que no me enrollo más que os quiero mucho que os mando un beso y un abrazo desde este sofá desde el que os he visto y me habéis visto todas estas últimas semanas un beso gigante un abrazo ánimo y a ser más solidarios y responsables que nunca en el resort y te quiero mucho y te quiero mucho que la espera en el resort y yo solo pido pausa y tú me das ojos de huracán Yo solo pido calma y tú haces espuma en el agua del mar Solo pido silencio y gritas que no digo la verdad ¿Tú qué sabrás si despiertas lejos de esta casa? ¿Tú qué sabrás si no vives dentro de esta jaula? Yo solo quiero pausar, tu rebobinar Yo solo busco un ritmo lento, tu velocidad Yo solo pido una dulce mentira y tú toda la verdad ¿Tú qué sabrás si despiertas lejos de esta casa? ¿Tú qué sabrás si no vives dentro de esta jaula? ¿Tú qué sabrás si nunca nacen mis entrañas? ¿Tú qué sabrás? ¿Tú qué sabrás? ¿Tú qué sabrás si nunca nacen mis encuestas? Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Tú qué sabrás si nunca nadaste mis entrañas? ¿Tú qué sabrás si no vives dentro de esta jaula?